¡Suscríbete! No te prohíbe verla. Tú y tu amiguita puedes ir donde quieras ir, pero a mi hija no te la llevas a Alemania. Joder, Arián, ha pasado casi un año. Vas a peor. Además, sé que últimamente has vuelto a beber. Eso es mentira. ¿Quién te ha dicho eso? Sabes perfectamente que es verdad. ¿Quién te ha dicho eso? Dudo mucho que el juez vea bien que Claudia se crie con una madre así. ¿Cómo puedes ser tan miserable? Solo quiero lo mejor para mi hija. Eres un hijo de puta. Mira, Arián, estoy conduciendo. Ahora no puedo dar de esto. Claudia se queda aquí conmigo. Arián, Claudia se viene conmigo. ¡Claudia se queda aquí conmigo! ¡Samuel! ¡Samuel! Hola. ¿Estás bien? No tendría que haber venido. ¿Te das cuenta que no puedes seguir así, eh? Mira, no te iba a decir nada, pero tienes a mamá y a papá muy preocupados. Apenas les llamas y cuando mamá te llama no coges el teléfono. Deberías dejarte de ayudarme. ¿Por qué no te vas a vivir una temporada con ellos? No sé, allí estarás bien. Ya sabes que mamá estará encantada de estar contigo, con la niña. Y si no, te puedes venir a casa también. Lo que tú quieras, pero tienes que hacer algo. No, no, no tuve. Arian, no puedes ser gracias a tu hija. Entonces le vas a sentir que se te deja. ¿Arian? 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 Sí. ¿Qué te pasa, eh? Estás muy pálida. Voy a ir a por algo de comer, ¿eh? ¿Puedes sentirlo? ¿Cómo dice? Aún es pronto. Perdone, no he tenido un buen día, así que si no le importa... ¿Sabes esa sensación de estar sola en casa y sentir que ahí hay alguien más contigo? Yo sé bien lo que es eso. ¿Quiere ser usted? Es difícil de explicar. Pero creo que debes saberlo. Tienes un hombre pegado a la espalda. ¿Es una broma? Está detrás de ti. Y no le gusta que nadie se te acerque. Está muy nervioso. Oiga, nos está asustando. No debería estar aquí. Pero no se va a marchar. No hasta que haya conseguido lo que quiere. Lo que quiere. Aquí no hay nadie. Pronto lo verás. Y cuando lo hagas, será demasiado tarde. Si no me crees, compruébalo. Aparecen las fotografías. Pero qué haces, ¿te vas? Ariadne. ¡Ariadne! 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 ¿Por qué te has ido de la fiesta? ¿Te ha vuelto a llamar Samuel? Bueno, quiero que sepas que pienso hablar con él porque esto no puede seguir así. Llámame en cuanto digas el mensaje, ¿vale? Te quiero. Ninra, cuatro, 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 cuatro... ¿Qué es eso? 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 Esa cosa Tenía agarrada a tu hija del brazo ¿Quieren llevarse a tu bebé? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No... No. ¡No! 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 ¿Isabel? No, no, no. Ayer ha entrado en casa y se la han llevado. Se vuelve. ¡Joder, me estás escuchando! ¡Que se han llevado a Claudia! ¡Joder, hazme caso! ¡Joder, hazme caso! ¡Joder, hazme! ¡Joder, hazme! ¡Joder, hazme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!